seguramente muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez sonidos extraños en el cielo o habrán vídeos que circulan por las redes de estos sonidos que parecen paranormales incluso muchos aseguran que esto tiene relación con las trompetas de apocalipsis las trompetas del final de los tiempos esas que habla apocalipsis del capítulo 8 en adelante qué son estos sonidos que dice la ciencia esto tendrá algún sentido paranormal o realmente estamos ante una señal apocalíptica de eso vamos a estar charlando en este vídeo por acá tengo un artículo para contextualizar un poco toda esta información sobre los sonidos de trompetas en el cielo se asocia con las trompetas porque ahora vamos a escuchar algunos vídeos son bastante parecidos los ruidos que se escuchan con el sonar de trompetas se están volviendo más extraños en todo el mundo hay vídeos de esto por todos lados extraños sonidos se dejan oír en el cielo de todo el mundo son llamados de muchas formas de hum o trompetas en el cielo o incluso trompetas de apocalipsis y hasta la fecha no tienen una explicación completa últimamente estos sonidos se están volviendo mucho más extraños y están siendo escuchados alrededor de todo el planeta desde hace varios años personas de todo el mundo afirman oír ruidos extraños procedentes del cielo estos ruidos se han descrito como fuertes estampidos estruendos metálicos zumbidos o incluso sonidos similares a trompetas algunas personas han grabado estos sonidos y los han subido a las redes sociales donde han generado curiosidad y especulaciones qué son estos misteriosos sonidos y de dónde proceden esa es la pregunta que queda en el aire qué explicación tiene esto tiene alguna explicación natural o tiene alguna explicación más allá de lo aparente sobrenatural apocalíptica o incluso algunos se atreven a afirmar que es tecnología extraterrestre esas son algunas de las hipótesis que algunas personas sacan como conclusión una serie de sonidos fuertes e inusuales procedentes de una fuente invisible que comenzaron en marzo de 2023 como si vinieran del cielo siguen dando la vuelta al mundo asustando a la gente que se enfrenta al fenómeno por eso traigo esta noticia este tema porque eso volvió a sonar muchísimo no los vídeos que se hacen virales de personas de todo el mundo grabando los sonidos que se escuchan desde el cielo en este año se han hecho virales pero esto no es solamente este año esto ha ocurrido desde hace bastante tiempo normalmente después de este fenómeno los escépticos acuden corriendo a los medios de comunicación locales y empiezan a contar historias sobre transformadores como la causa de los sonidos pero la mayoría de las veces no hay ninguna explicación oficial al respecto sonidos extraños en el cielo de todo el mundo mientras tanto los sonidos continúan y uno de los fenómenos recientes ocurrió en colombia y fue grabado en vídeo este vídeo se hizo viral acá en colombia acá lo lo tuitearon última hora se registra en extraños sonidos provenientes del cielo en medellín colombia es un sonido bastante desgarrador como como cuando ruedan una mesa o una pieza de metal o como si fuese también una trompeta un poco desafinada es lo que se puede percibir no en este vídeo este es otro aquí voy a mostrar varios vídeos un sonido más interesante se produjo en charlotte carolina del norte como se puede ver y escuchar en el siguiente vídeo también como una trompeta no como varios golpes varios sonidos no se escuchó tan fuerte como el anterior pero fue un poquito más más prolongado la grabación no sólo se hizo con el micrófono de la cámara de vigilancia sino que fue grabado por todos los micrófonos de la calle por lo que el fenómeno fue analizado en televisión local aquí hay otro otro sonido extraño que también se escuchó en irlanda vamos a ver este este sí parece un sonido terrorífico bastante agudo parece como una sirena de una ambulancia o algo así parecido bien ese fue el de irlanda tradicionalmente los sonidos inusuales similares al rechinar del metal se denominaban zumbidos de la tierra pero ahora estos zumbidos han cambiado de dirección y recientemente la versión ufológica de este fenómeno ha denominado la comunidad en línea explicaciones posibles para estos sonidos hay muchas diversas personas han aportado sus creencias al respecto para algunos estos sonidos serían emitidos por naves espaciales de gran tamaño suspendidas sobre uno u otro lugar pero ocultas por un campo que refracta la luz la abundancia de avistamientos de ovnis de diversos tamaños y formas hace que muchas personas piensen así algunas otras personas han interpretado estos sonidos como señales del fin de los tiempos basándose en profecías bíblicas que mencionan trompetas que suenan desde los cielos sin embargo no hay pruebas científicas que respalden esta afirmación curiosamente en 2023 se producen muchos más sonidos de este tipo en todo el mundo que en años anteriores que son estos misteriosos sonidos y de dónde proceden no existe una respuesta definitiva a esta pregunta sin embargo estamos seguros que seguirá escuchándose en el cielo de todo el mundo el tema de los sonidos los vídeos que graban se hacen virales y bueno se pueden sacar conclusiones iniciales ahora vamos a leer un pequeño artículo sobre unas posibles explicaciones científicas que pueda tener esto desde luego queridos amigos catalogar esto como las trompetas que menciona el apocalipsis no tiene mucho sentido cómo puedo llegar yo a esa conclusión pues tan tan rápida no sencillo con una simple lectura de lo que menciona la profecía nos damos cuenta que bueno lo que piensan muchos está bastante alejado a lo que dice el apocalipsis y ahora lo vamos a leer para entenderlo que puedan ser fenómenos naturales hay probabilidades incluso algunas teorías científicas hablan de algún ruido producido por las mismas capas tectónicas o algún efecto que tenga en la atmósfera ciertas tecnologías ciertas frecuencias que pueden desprender este tipo de sonidos muchos otros como ya lo veíamos acá al final de la nota hablan de tecnología y extraterrestres que a través de sus naves producen estos ruidos que asustan a muchas personas otros hablan de fenómenos paranormales entidades y las personas que estén ahí cerca la zona pueden escucharlo también cabe la posibilidad de que muchos de estos vídeos sean falsos y sean editados y creados por la misma gente en algunos casos para hacerse virales para tener repercusión y esto sucede mucho sucede con el fenómeno ovni sucede con el tema de apariciones fantasmales usted se mete a youtube a buscar vídeos de apariciones de espectros y le van acá le van a aparecer una cantidad de vídeos falsos como también de vídeos de ovnis o en este caso los vídeos de los sonidos así que cualquiera de estas posibilidades podría ser la que yo menos crédito le doy obviamente es a la de las trompetas del apocalipsis que es curiosamente la que más fuerza tiene porque bueno ahí es donde entra el sensacionalismo del fin del mundo y se comienza a relacionar este ruido con con estas señales del final de los tiempos si vamos por ejemplo a lo que la ciencia podría aportar hay alguna explicación concreta vamos a ver qué puede decir la ciencia las explicaciones propuestas para los sonidos naturales que carecen de una fuente próxima obvia son variadas no existe una explicación única a los distintos fenómenos de ruidos atmosféricos sino una multiplicidad de posibles causas sin embargo cabe destacar que no se trata de fenómenos extraordinarios ya que estos eventos fueron reportados desde comienzos del siglo 19 y hay una variedad de trabajos científicos que han venido estudiando las diferentes explicaciones posibles la ciencia en general pone como la causa principal de estos sonidos a fenómenos atmosféricos vamos a ver qué más sigue diciendo por acá un verdadero problema es vincular el sonido a la fuente ya que esto puede ser un desafío por una variedad de razones por ejemplo bajo condiciones apropiadas de viento y perfiles térmicos de densidad atmosféricos por ejemplo el componente de baja frecuencia de ondas de sonido puede propagarse como una onda guiada para distancias significativamente mucho más allá del rango visible de la fuente haciendo muy dificultoso encontrar el origen de la misma dando lugar a una multiplicidad de posibles fuentes dentro de las posibles explicaciones en trabajos científicos se incluyen el sonido debido a aviones supersónicos choques de masas de aire calientes y frías llamado cielo moto volcanes de lodo y venteo explosivo de gas sonidos producidos por tsunamis o olas grandes que golpean contra la costa liberando cristales de metano truenos provocados por tormentas estruendo de meteoros arenas resonantes estallidos de rocas terremotos locales vientos catabáticos sibilantes viento que baja de las montañas y está muy ligado a la orografía particular del lugar y truenos lejanos estos últimos son la fuente natural mayor documentada y mejor entendida de sonidos atmosféricos lo más probable es que se deba a ondas de sonido que viajan a grandes distancias debido a la inversión térmica de la baja tropósfera haciendo las veces de una especie de guía para la propagación los volcanes activos comúnmente producen sonidos retumbantes asociados con la ventilación explosiva de gases volcánicos y erupciones por supuesto ese tipo de volcanes son generalmente vecinos muy visibles y ruidosos por lo que es probable que la fuente de cualquier sonido retumbante asociado sea bastante evidente para la población local también la ciencia habla de ondas electromagnéticas que también podrían tener alguna influencia rayos cósmicos que podrían generar sonidos y luces cuando golpean a la tierra no cuando entran a la atmósfera terrestre hablan también quizás de aviones pero principalmente le dan explicación relacionado a diversas causas atmosféricas y lo más seguro queridos amigos es que sea así yo a esto pues no le veo mucho de paranormal mucho menos apocalíptico y el tema de ovnis con tecnologías que produzcan esos ruidos tampoco le dio mucho sentido porque cuál cuál sería el propósito de hacer esos ruidos extraños ahora si el ruido viniera acompañado de una manifestación paranormal producida por un proyecto gluvin o algo que digamos que vaya dentro de los lineamientos de la agenda de las élites que controlan pues yo le vería sentido que se hicieran este tipo de ruido pero un simple ruido que pues no pasa de ahí yo personalmente lo podría entender más como algún fenómeno natural pero el tema de las trompetas de apocalipsis yo personalmente lo descarto y porque lo descarto bueno vamos a leer el apocalipsis el tema de las trompetas se encuentra en el capítulo 8 capítulo 9 y capítulo 11 del apocalipsis vamos a leer el toque de las siete trompetas y nos vamos a dar cuenta como la misma profecía descarta el tema de estos ruidos virales que graba la gente entonces el apocalipsis 8 desde el versículo 7 notice y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas ya con estos tres primeros toques de trompeta nos damos cuenta de que este símbolo profético no tiene nada que ver con los ruidos en el cielo primero porque la trompeta el toque de trompeta no significa alguien tocando un instrumento musical en un cielo paranormal o en un trono dorado con unas alitas haciendo ese anuncio apocalíptico no es eso el toque de trompeta lo que está anunciando es una señal un acontecimiento que nosotros lo podemos percibir catastrófico dentro de todas las señales que engloba la profecía por ejemplo el primero habla de una especie de lluvia de fuego de granizo que golpea la tierra esto que podría ser erupciones volcánicas que generen esa lluvia de fuego o quizás elementos que vengan del espacio exterior que caigan como pequeños meteoritos e impacten contra la atmósfera y generen ese efecto sobre la superficie es probable aquí cuando uno lee los primeros tres toques nos damos cuenta que son señales que están relacionadas con catástrofes naturales si vamos al segundo ángel aquí puede estar haciendo referencia a un meteorito que caiga dice una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar es probable que un gran meteorito caiga sobre la tierra y golpeen el mar el tema de los meteoritos dentro de las señales proféticas es real la ya lo hemos hablado acá dentro de todas las señales proféticas que anuncian como cambios geológicos y procesos naturales está contemplada la caída de meteoritos no que vengan a destruir el planeta ni a extinguir la humanidad no el meteorito o los meteoritos hacen parte de los eventos y aquí lo está mostrando el tercer toque de trompeta habla de una estrella ardiendo que llamada ajenjo y que también dice acá cae sobre los ríos sobre las fuentes de las aguas y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo entonces aquí no está hablando como tal de un meteorito porque porque dice que cae sobre la tercera parte de los ríos entonces como un meteorito va a caer sobre todos los ríos al mismo tiempo eso es imposible o son muchos meteoritos o es algo tan grande que termina afectando la tercera parte de los ríos y la tercera parte de las aguas se hacen amargas entonces aquí ya no es un meteorito porque un meteorito es una roca concreta que cae en un lugar específico y en ese lugar pues genera el efecto pero un solo meteorito no va a afectar la tercera parte de los ríos ni de las aguas del planeta tierra entonces cuando aquí habla de ajenjo ajenjo es lo que muchos en algunas teorías de conspiración que mezclan verdades con mentiras hablan de ese planeta 13 o ese último planeta que en el giro un giro que es bastante elíptico alrededor del sol en algún punto se acerca lo suficiente a la tierra como para afectar con su fuerza de atracción los ejes terrestres entonces claro esa cercanía esa influencia que puede tener ese planeta va a afectar va a influir en los ríos como dice ahí en los mares incluso puede generar terremotos esa señal ese símbolo profético de un cuerpo celeste que se acerca no que choca porque si un planeta choca contra la tierra aquí no queda nada o sea es decir un planeta no puede chocar contra la tierra porque eso sería catastrófico que es lo más seguro que pase lo suficientemente cerca como para que genere por ejemplo el efecto que dice ahí apocalipsis le coloca un nombre ajenjo entonces vuelve las aguas amargas quizás el paso de ese planeta genere un proceso bastante complejo en océanos mares y ríos quizás se desborden decir aquí lo que podemos es especular pero lo que sí es cierto es que aquí no está hablando de un meteorito aquí está hablando de un cuerpo mucho más grande y dice ahí cayó del cielo es decir el espacio exterior cuando habla del cielo es el espacio exterior dice que cayó una estrella ardiendo como una como una entorcha entonces puede ser que la cercanía de ese planeta se pueda ver de alguna forma en el firmamento no como si fuera alguna otra estrella que refleja la luz del sol aquí podemos especular muchas cosas pero lo cierto es que dentro de las señales que marca la profecía está la influencia de un cuerpo un cuerpo celeste que sin duda alguna va a afectar la tierra el cuarto toque de trompeta que nos dice fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día asimismo en la noche esto que nos puedes estar diciendo un eclipse un gran eclipse es probable porque si se va a oscurecer el sol la luna y las estrellas es que va a haber oscuridad en el planeta tierra algunos hablan de tres días de oscuridad en ninguna profecía como tal que yo recuerde habla específicamente de que son tres días eso es producto de especulaciones o algunas teorías que se habla cuando se lee por ejemplo esta parte del apocalipsis que va a haber oscuridad si la señal lo menciona el documento pero no habla de cuánto tiempo entonces lo más probable es que aquí esté hablando de un gran eclipse incluso la profecía de los nueve tiempos por ahí habla de un gran eclipse inusitado entonces a esta altura al nivel de la cuarta trompeta ya usted tiene argumentos suficientes para descartar que los sonidos estos del cielo sean las trompetas de apocalipsis porque esto está sonando y no ha habido ni meteorito ni granizo ni el planeta este el último planeta del sistema solar ni ha habido un gran eclipse que genera una oscuridad en la tercera parte del planeta o más eso no ha sucedido por lo tanto estos sonidos del cielo obedecen a otros fenómenos y mire y oía un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz hay 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 de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres últimos ángeles porque van cuatro entonces si vamos al apocalipsis 9 tenemos que el quinto ángel toca la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo entonces cuando habla de una estrella que cae del cielo a la tierra esto no lo podemos interpretar literal porque una estrella no puede caer a la tierra sencillamente porque las estrellas son súper masivas aquí sería la destrucción total eso no tienes lógica ni sentido si uno analiza esto con lo que dice por ejemplo isaías 14 cuando dice o lucero de la mañana como caíste del cielo y te hiciste semejante a dios que hiciste suplantar el trono de dios y está hablando de lucifer y recuerden que lucifer es el portador de la luz entonces este símbolo nos ayuda a entender que esa estrella o ese demonio o esa organización negativa que cayó al planeta tierra tiene la llave del abismo es decir trae la cantidad de demonios detrás de sí y dice y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de dios en sus frentes y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos entonces aquí puede estar haciendo referencia a ese momento donde una vez ese tercer templo esté y el anticristo logre abrir ese portal dimensional para traer a todas las entidades que están encapsuladas en otras dimensiones a que se manifiesten en el plano humano y puedan posesar hombres entonces por eso dice que esa estrella que cayó del cielo que al final del tiempo se manifestará como el anticristo trae la llave del pozo de la vida desatará todas las entidades y esas entidades atormentarán solamente a los hombres que no tienen el sello del dios vivo en sus frentes a quienes van a atormentar a los que estén marcados por la bestia los que hayan hecho un proceso de transformación seguramente tendrán una vibración suficiente para no ser tocados por entidades pero aquellos marcados al fin del tiempo seguramente son los que serán atormentados cinco meses como dice ahí en el símbolo el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo entonces ahí se enlaza no el ángel que cayó del cielo lucifer o esa organización oscura de también como dice apocalipsis el dragón y sus ángeles que trae el abismo detrás de sí cuyo nombre en hebreo es abadón y en griego apolión el primer ahí pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto entonces aquí también puede estar haciendo referencia no solamente al pozo del abismo como toda esa horda de entidades que van a buscar destruir y posesar seres humanos sino también traen la guerra porque si leen el versículo del 7 al 11 parece que estuviera describiendo armamento militar una guerra final que traerán también esta delito oscura para destruir a la humanidad puede ser la tercera guerra mundial o podría ser esa guerra final entre árabes y judíos que yo interpreto que más bien puede ser esa no esa famosa guerra en el valle de mejido vamos con el sexto toque de trompeta el sexto ángel toca la trompeta y hoy una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres y el número los ejércitos de los jinetes era 200 millones yo y su número así vi en visión los caballos y sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro plata de bronce piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos entonces el sexto ángel desata los cuatro ángeles que están atados junto al río éufrates entonces cuáles son esos cuatro ángeles en el símbolo son los cuatro elementos que van a purificar el planeta que van a mover cada uno de estos elementos para que bueno se muevan las aguas se muevan los volcanes se mueva la tierra y se muevan los vientos también hay una parte de apocalipsis que dice no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que estén sellados los siervos de nuestro dios entonces eso lo que nos da a entender es que los cuatro elementos del planeta no se desatarán hasta que la parte de la humanidad que debe levantarse o debe transformarse para llegar a la vibración necesaria para impulsar al planeta a una nueva era y a la humanidad a nuevo día creador no se desatarán hasta que eso suceda cuando eso suceda cuando una parte de la humanidad llega a esa dimensión entonces se soltarán los cuatro elementos con toda la furia para destruir no al humano terrestre como tal porque eso no va dirigido a la humanidad eso va dirigido al programa oscuro que controla y obviamente los seres humanos que defiendan ese sistema o como dice ahí que no hayan hecho un proceso de transformación sino que sigan en sus errores en sus vicios en sus homicidios en sus surtos en su perdición total pues desafortunadamente también deben ser limpiados porque con su accionar están demostrando que hacen más parte de la fuerza oscura que controla que de la misma humanidad original de este planeta entonces por eso dice que esos cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes será 200 millones los cuatro elementos van a arrasar con todo lo que esté destruyendo la tierra ese es el sexto toque de trompeta el desatar de los cuatro elementos y el séptimo toque de trompeta está en el capítulo 11 que es después de que llegan los testigos recordemos también que apocalipsis no es un tiempo cronológico si bien está organizado en 22 capítulos y tiene una secuencia no necesariamente el hilo de los acontecimientos es como se describe ahí es decir uno detrás del otro no hay cosas que están antes pero pasan después y hay cosas que están después y pasan antes entonces eso no lo va comprendiendo en la medida que va leyendo los los acontecimientos dice la séptima trompeta el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de dios en sus tronos se postraron sobre sus reinos y adoraron a dios diciendo te damos gracias señor dios todopoderoso el que eres el que eras y el que ha de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra quienes son los que destruyen la tierra el programa oscuro que cayó aquí hace cientos de miles de años la fuerza oscura esos son los que destruyen la tierra no la humanidad la humanidad ha sido cómplice y hemos en esa complicidad también hemos afectado el planeta tierra pero esa justicia demarca el toque de la séptima trompeta no viene dirigido al ser humano al contrario todo esto viene para impulsar al ser humano pero el ser humano que quiera seguir sumido en la oscuridad obviamente pues eso tendrá un efecto y el templo de dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo es decir aquí ya es el desatar total de la justicia luz para desaparecer el programa oscuro e impulsar a la humanidad con este planeta tierra esos son los los siete toques de trompeta que tocan siete ángeles pero esos siete ángeles no vaya a esperar usted que sean de esos con alas en la espalda con una aureola en la cabeza y con unas trompetas de oro no cuando habla de ángeles también se está haciendo referencia a fuerzas cósmicas que impulsan esos procesos en la tierra la tierra vivir unos procesos internos que tienen que ver con los ciclos naturales de la tierra pero el planeta va a vivir también muchísimos procesos que son impulsados por fuerzas universales por ejemplo las llamaradas solares insuflan ese espíritu y esa luz para que la tierra haga ciertos procesos entonces se mueve la tierra se mueven los elementos el sol es un ángel pero los mayas hablaban también que la sincronicidad solar tenía que ver con la sincronización de los siete soles mayores del mundo sistémico en el que vivimos que es las pléyades las pléyades tienen siete soles principales las famosas siete cabritas entonces cada uno de esos siete soles principales envía una energía que toca nuestro sol y el sol la traslada al planeta tierra entonces aquí cuando habla de ángeles también está haciendo referencia a soles que mueven los ejes de la tierra que impulsan procesos porque un angelito con una trompetica y unas alitas no va a generar un terremoto un terremoto lo genera tanto fuerzas internas del planeta como fuerzas externas que provienen del cosmos como desde nuestro sol por ejemplo entonces los soles impulsan esa energía toca nuestro sol y el sol la envía a los planetas entonces esos siete soles mayores podríamos entenderlo también como los siete ángeles que tocan la trompeta con señales que nos muestran anuncios anuncios que tienen que ver con el cumplimiento profético y esto que estoy mencionando de los soles es una dimensión de la interpretación de lo que sería el toque de trompeta los toques de trompeta son movimientos muy fuertes de la naturaleza que advierten al ser humano que el fin está cerca entonces un sonidito por allá que usted grabó o que alguien grabó y se hizo viral eso no es cumplimiento apocalíptico eso no tiene absolutamente nada que ver con el toque de trompeta real toque de trompeta real es que al fin del tiempo caiga un asteroide el toque de trompeta real es que el último planeta del sistema solar influya y mueva procesos en el planeta tierra un toque de trompeta real es que por ejemplo se desaten los elementos de una manera muy fuerte eso si son símbolos o más bien señales en cumplimiento que nos estarían ubicando en un tiempo final eso es lo que significan los toques de trompeta obviamente desde mi visión e investigación que también se podrían entender en otra dimensión como mensajes mensajeros de las estrellas que es probable que en ese proceso definitivo vengan y contacten con los seres humanos y entreguen anuncios también podría ser una dimensión de la interpretación no se puede descartar entonces esos ángeles tampoco tienen alitas sino que son seres humanos de humanidades luz que llegan contactan entregan un mensaje y ese mensaje es para advertir como cuando una trompeta se toca por ejemplo en el ejército para despertar a las personas trompeta genera un ruido que produce un despertar interno esa es una de las dimensiones de la interpretación pero nada tiene que ver vuelvo y repito con estos vídeos virales que muestran estos sonidos raros en el cielo bien de eso quería hablar es un tema que muchos de ustedes me han pedido que hable qué significan las trompetas me han pasado de estos vídeos mira este sonido en el cielo qué significará eso que será todo eso bueno aquí les comparto mi visión y mi investigación acerca de los famosos ruidos y bueno en lo que serían entonces los toques de trompeta si este vídeo les gustó les agradecería su like la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas también les recomiendo que activen la campana de notificaciones que está ahí al lado del botón de suscribirse porque muchos me dicen que no les están llegando las notificaciones de cuando subimos vídeo así que active la campanita que eso seguramente le va a solucionar ese inconveniente no es nada más por el día de hoy y nos estaremos viendo en un próximo vídeo